Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y el día de hoy estamos desde el barrio El Prado en la ciudad de Barranquilla Un lugar lleno de historia relacionada con el progreso de la ciudad Aunque otras tantas un poco infortunadas, pero hoy no he venido aquí a hablar de eso La historia del barrio El Prado se remonta a comienzos del siglo XX Cuando los señores Benjamín Senior y José Cuen Mayor compraron predios al noreste de Barranquilla Con el fin de hacer una hacienda ganadera, la cual fue nombrada El Prado En 1904, don Manuel de la Rosa se hace con la hacienda Le realiza una serie de modificaciones que incrementan su productividad En 1918, de la Rosa conoce a Carl C. Barrich Quien al conocer El Prado le propone la realización de una gran urbanización nunca antes vista en el país Y por todas sus características, en el año 2005, el barrio El Prado fue declarado Bien de Interés Cultural de la Nación Cuando se dice que el barrio El Prado está declarado patrimonio, no solo se hace referencia a las casas con vestidos especiales Se hace referencia a que todo el barrio es patrimonio, es decir, vías, edificaciones, jardines, parques, andenes y todo lo que se encuentre dentro de este sector En materia urbana, las dos principales vías son la carrera 54, que se divide en carreras 54 y 58 Estas eran las vías originales de la hacienda que fueron integradas al diseño En lo que se refiere a las manzanas, el barrio es perfecto Las vías están orientadas al noreste para permitir el paso de los vientos Y la cara más corta de las manzanas para recibir la mayor parte de la residencia solar Esto da como resultado un barrio con muy buen confort térmico en general A simple vista para el peatón puede ser incómodo caminar distancias tan largas Sin embargo, el barrio fue dotado de callejones para facilitar los recorridos Aunque son pocos los que se encuentran en buen estado De otros, se han apropiado en condiciones que desconozco Y hay otros callejones por los que nadie en su sano juicio pasaría por ahí De igual forma, con o sin callejones, caminar por el barrio El Prado siempre será una experiencia agradable Por lo especial de sus paisajes Sus dos principales parques son el Parque Santander y el Parque de los Fundadores Llamado así en honor a los fundadores de la aviación en Barranquilla O más bien en Colombia Sí, el primer vuelo que se realizó en Colombia fue hecho desde la ciudad de Barranquilla Bueno, volviendo al parque Aquí es posible encontrar un excelente lugar para sentarse a descansar O un buen sendero para desplazarse a pie Y con suerte podrás encontrar compañía Pero no es buena idea acercarse mucho Cuando se vendieron los lotes del barrio había una serie de exigencias con respecto al uso No debía haber casas iguales Debían ser utilizados unos estilos arquitectónicos especiales Entre otros Además, sumado a esto, habían llegado a Barranquilla muchos extranjeros de distintas partes del mundo Ya sea atraídos por el progreso que se estaba viendo en la ciudad O huyendo de las guerras En ambos casos, muchos quisieron dejar el sello de su nación en su vivienda Y como resultado, ¿qué se obtiene? Una variada colección de estilos arquitectónicos Que aunque se suelen agrupar bajo el nombre republicano Se puede encontrar una amplia gama de estilos Neoclásico Mudéjar Algunos con tendencias barrocas Otros con estilos menos marcados Muy utilizados en las casas de campo También estilos más nuevos como el Art Deco E incluso híbridos de Art Deco y Neoclásico Y aunque la colonia es un tema ajeno a Barranquilla También es posible encontrar edificaciones neocoloniales Y todo esto contrasta con salpicaduras de arquitectura moderna dentro del barrio Que aunque son recordatorios lamentables de lo que se ha perdido Inevitablemente hacen parte de la historia del barrio Además de viviendas, este barrio fue planificado con una serie de edificaciones icónicas Que hacen de él un lugar especial Una de ellas es la iglesia del Carmen Que su particular historia La llevó a tener una extraña dualidad de estilos Entre románico y bizantino También está la iglesia de la Inmaculada Concepción En el corazón del barrio Con tendencias herrerianas en su estilo La Escuela de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico El Colegio Lourdes de estilo neoclásico Y el majestuoso Hotel El Prado Primer hotel con fines turísticos hecho en el país En el cual debe haber casi tanta historia como en el resto del barrio público Como pudimos ver en El Prado sin entrar a ninguna edificación El solo barrio está lleno de historias que forjaron el carácter de la ciudad y parte de la nación Ahora pensemos en todas aquellas historias que ocurrieron de puertas para adentro Y las otras tantas que nunca fueron consignadas en ningún libro Bueno, esto ha sido todo por hoy Si te gustó, dale like Y para que no te pierdas de próximos contenidos Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!